En la Sierra Peruana hay grandes yacimientos de una valiosa piedra. Se trata del mármol travertino, un mineral no metálico de dureza y belleza especial para esculturas y para la industria de la construcción. Junín es una de las principales regiones de donde se extrae el mármol travertino. La extracción de mármol dentro de la región es uno de los trabajos más cotizados por el mercado extranjero, pero de a poco pago y sobre todo de poca tecnificación, a pesar que en el primer periodo del gobernador Vladimir Cerrón empezara a funcionar el Instituto del Mármol en el distrito de Sicaya. Actualmente este instituto, que debería servir para la industrialización y exportación del mármol, pasó a poder de la Municipalidad Distrital de Sicaya, bajo sesión de uso, otorgada en la gestión del ex gobernador Ángel Muchupaico, y a la fecha no ha cumplido con sus principales objetivos de creación. Esculturas de mármol en la carretera central. El edonio Alaya Santos trabajó por varios años en las canteras ubicadas en el sector de Pachacayo, Jauja. Hace tres años salió de las canteras dispuestos a seguir sus sueños y darle forma a su trabajo en el mármol travertino. Es una técnica o una cosa así que me da una forma espontánea. El cariño a la piedra, el hacer de que parece que por las venas viene ese arte que tenés en el anterior del Inca o de nuestros antepasados. Porque aquí hay muchas ruinas y que ves el tallado de una forma de lo que nuestros antepasados, y entonces eso queda en uno. Y uno se siente feliz, pues yo me siento feliz haciendo esto. Soy el hombre más feliz de la tierra. Haciendo lo que quiere, ahora sí. Claro. Después de tanto tiempo. Usted me mirará de cualquier forma, pero soy feliz. A un lado de la carretera central se ubica su área de trabajo, donde se aprecia más de 40 esculturas realizadas a base de piedra travertino, mármol. Diseños que constan en representaciones de las culturas chavín como el lanzón monolítico, la cultura moche con la representación del tumi o del imperio incaico como la piedra de los once ángulos, entre otros. Con una comba y un cincel realiza estos trabajos de acuerdo al pedido de sus clientes o dejando llevarse por parte de la historia hasta por su imaginación. Trabajo personal, trabajado, hecho a mano, tallado. El tallado se llama neo-ancestral, el tallado neo-ancestral. ¿Qué ocurre? De que dejamos lo que es la piedra, porque, mire, usted verá. Lo que puede acercarse a su cámara para que vea esto, por ejemplo. Esto no está cambiado, esto es natural ya. Aquí está trabajado el hombre. Yo quiero que siempre vaya lo que es la piedra natural. Acá no está tocado nada, acá es un absoluto, esto es el trabajo. Me salta esto. El material a trabajar es el mármol, y no cualquiera. Es el mármol travertino que a su precio asciende en el mercado extranjero. Por ejemplo, mira, de mí es una técnica o una cosa así que me da una forma espontánea. El cariño a la piedra, el hacer de que parece que por las venas viene ese arte que tenés en el anterior del Inca o de nuestros antepasados. Porque aquí hay muchas ruinas y que ves el tallado de una forma de lo que nuestros antepasados. Y entonces eso queda en uno. Y uno se siente feliz. Pues yo me siento feliz haciendo esto. Soy el hombre más feliz de la Tierra. Haciendo lo que quiere, ahora sí. Sí, claro. Después de tanto tiempo. Usted me mirará de cualquier forma, pero soy feliz. ¿La familia la apoya? Mucho, y también mi esposa. Gracias a ella, muchas cosas se hace, la familia, los hijos. Espero que crezcan también en este rubro. Lo quieren, lo están queriendo muchísimo. Y ahora nos indica que hay personas que quieren... Las personas que recorren la ruta Huancayo-Lima y viceversa pueden apreciar sus trabajos en plena carretera central. Acérquese y no dude en tomarse una foto para el recuerdo. Y usted pueda dejar un sencillo para que continúe en la extracción y darle forma a las grandes láminas de mármol en esculturas. El Edonio espera que el lugar se convierta en un centro turístico y de difusión de sus trabajos.